Cuando nosotros hacemos un producto, lo hacemos pensando en nuestros clientes, en la utilidad que le va a dar y lo hacemos principalmente con amor. Las artesanías hechas con amor son muy importantes porque ahí es donde nosotros plasmamos toda nuestra creatividad. Hemos tratado de mantener nuestra tradición y de conservar todo lo que es nuestra cultura alrededor del barro, tratando de mantener nuestra tradición y nuestras técnicas intactas sin dejar de hacer las piezas totalmente a mano. En la que hemos ido aprendiendo estas técnicas que son ancestrales y que son hoy en día orgullo de nuestra comunidad y del Tolima entero. Me enamoré del oficio artesanal, del cómo se tejía, cómo se hacía un proceso para llegar a una artesanía. Quien se lleva una artesanía se lleva parte de mi corazón y parte de lo que somos en un país de artesanos como Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.